¡Vamos! En los pasillos de la bella se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Sus zapatillas desatadas Y que dice elegante Todos lo ven Diciendo sus roles Ese pibe anda bien Y de cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear ¡Cumbia Vichera! En los pasillos de la bella se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Sus zapatillas desatadas Y que dice elegante Todos lo ven Diciendo sus roles Ese pibe anda bien Pibe cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear ¡Suscríbete! 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 Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el cabrón Borracho, yo voy cantando Mis amigos voy festejando un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yelva Brava Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Borracho, yo voy cantando Borracho, yo voy cantando Borracho, yo voy cantando Mis amigos voy festejando un triunfo más Loco Soy por mi trapo Loco Te sigo a muerte por donde vas Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Borracho, yo voy cantando Música Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Hace unos años guardando estuvo Y alguien la yuta hoy lo largó Te sigo corriendo a ver a su madre Que entre risas y llanto lo recibió Y en los vagos contento estaba en una noche El baile de amor Música Que se venga Chuta compadre Por fin hoy lo soltaste Chuta compadre Chuta compadre Chuta compadre Por fin hoy lo soltaste Chuta compadre Música 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 Hoy es un día especial Porque el monito a la villa Porque el monito a la villa llegó Hace unos años guardando estuvo Y alguien la yuta hoy lo largó Te sigo corriendo a ver a su madre Que entre risas y llanto lo recibió Y en los vagos contento estaba en una noche Y en los vagos Y en los vagos Y en los vagos Por fin hoy lo soltaste Chuta compadre Chuta compadre Chuta compadre Por fin hoy lo soltaste Chuta compadre 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 Estoy llegado, rejugado hasta las manos Tranchando con pibitos en palos A los violines los hacemos nuestros platos Los del pabellos y son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos actuar La paca ya está friada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Tumbero yo soy, que se arme el botín Hacemos nuestros platos Los del pabellos y son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos actuar La paca ya está friada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Y igual, y mejor, y mejor, y mejor Tumbero yo soy, ya voy a salir Te reí para olvidar a la gente que te cambió por otro Hay que buscar un poco de, de la que te te hace reír Para olvidar a la que te, que te cambió por otro amor Ahora sin vos, nada es igual Blanca volvés, volví otra vez Hay que buscar un poco de, de la que te hace reír Para olvidar a la que te, que te cambió por otro amor Ahora sin vos, nada es igual Blanca volvés, volví otra vez Bolsa! Bolsa! Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madurada Déjate llevarla ya, no importa nada Ah, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame como se vea Así Así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro 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 Vamos a hacerlo nena, como yo te muestro Así 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 Y esto es Yerba Brava Oye pana, que se mueva Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevarla ya, no importa nada Ah Ah A mover el cuerpo A mover el cuerpo Esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah 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 Levanta la mano para que te vea 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 Así 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 Abajo Arriba Al centro Pa' adentro Abajo Arriba Y centro Pa' adentro Abajo Arriba Y centro Pa' adentro Vamos a hacerlo nena Como yo te muestro Así 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 Y esto es Yerba Yerba Braga Oye pana que te mueva Tchau 으� roubo Yerba Cautistas ار T Já Gracias por ver el video.